Para realizar esta división, se toma la primera cifra del dividendo y se divide entre el divisor. Pero, 6 es menor a 8. Por lo tanto, se toma una cifra más del dividendo. 64 es mayor a 8 y puede dividirse. ¿Qué número multiplicado por 8 es igual a 64 o se acerca al 64? La respuesta es 8. 8 por 8, 64. Al 64, 0. Bajo la siguiente cifra y como este número es 0, no puede dividirse entre 8. Se anota 0 al cociente y se baja una cifra más. 2 es menor a 8 y no puede realizarse la división. Se anota una vez más 0 al cociente y se baja la siguiente cifra. 27 es mayor a 8 y ahora sí puede realizarse la división. Se busca un número que multiplicado por 8 sea igual a 27 o se acerque al 27. La respuesta es 3. 3 por 8, 24. Al 27, 3. 8.003 es el cociente y 3 es el residuo. Ahora practique. Realice las siguientes divisiones. Aquí están las respuestas. 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 Gracias por ver el video.